El alba del verso Ruedan indolentes caracolas por los tejados de las luciérnagas Una araña hila de aras lunares con espuma de tinieblas Lleva la noche dolor de estrella En el recodo del alba encorva su abultada silueta Y gravita su infortunio mendigo de luz Con broncos gemidos de rueca En un abrir de espejos por el vientre de la aurora Velan sortizas negras Mi poema se llama Ausencia Te llamé, todavía me dueles Y hay dolor, qué cálido volviste Ya te veo, pienso, siento y recurro Me cierro aquí y me lleno de palabras Y me vacío de olvidos que muerden Que parpadean en mi oscuridad Hay dolor, qué cálido volviste Ya te acepto y me acerro Y despejo y despejo el alma Y me dejo meter por el agua que escapa Y me solazo con la vejez y la impotencia Y me diluyo al no reconocerme Hay dolor, qué cálido volviste Ya te deseo y te transformo al calor de respuestas Por las que muero Y sucumbo a desear mentiras Y me refuerzo de temores Doliéndome sin fin del ardor que me embuiste Hay dolor, qué cálido volviste Te llamé, todavía me dueles Y tú, que me contemplaste rota Y me respetaste tambaleante Y me acompañaste serena Y al engañarme tanto conmigo te engañaste Y al verdearme y sonríe ya conmigo te reíste Ay, dolor, qué cálida, me hiciste Rocío Cruz, buenas tardes ¡Gracias!